¿Qué es la isla de Guadalupe? Como les habíamos prometido, alguien también nos va a explicar cómo es la isla, nos va a dar un sentido a este viaje, va a hablar de historia. Generalmente se muestran buenas postales, pero no lo que ocurre. Bueno, la primera cosa que hay que saber en Guadalupe es que hay dos islas principales. Y son dos islas separadas por un brazo de mar que se llama el Río Salado. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la Baja Tierra, tenemos Baja Tierra y Gran Tierra. Y vamos a dirigirnos hacia el norte de la región de La Monta y de Saint-Ros. Y vamos a atravesar campos de azúcar, pero hay que saber que la caña de azúcar se cultiva principalmente sobre la Gran Tierra, porque es una isla calcárea y también bastante árida. Y la caña no es muy exigente, digamos. Puede crecer sin problemas sobre un suelo pobre y sin mucha agua. Bueno, aquí estamos sobre la costa, digamos, oeste de la Baja Tierra, que también se llama Costa Bajo el Viento, Cotsulvón. Bajo el Viento porque los saliceos, que son los vientes dominantes, soplan del este hacia el oeste. Y la Baja Tierra es una isla volcánica que surgió hace más o menos de 4 a 6 millones de años durante erupciones volcánicas. Y por eso hay una cadena de montañas que se va a extinguir del norte hacia el sur. Entonces esas montañas, por supuesto, van a parar los vientos. De ahí el nombre Costa Bajo el Viento. Entonces, tradicionalmente, es el lugar más seco, más árido y más caluroso de toda la Baja Tierra. Y aquí en este restaurante estamos particularmente en un lugar que se llama Point Noir, lo que significa Punta Negra. Y ese nombre viene del hecho que hay varias rocas, tipos de rocas volcánicas, que son de un color negro muy intenso. Y también esta zona, a lo largo de la historia de Guadalupe, fue conocida como una zona, digamos, subversiva, porque los propietarios, los colones que vivían ahí, no se sometían realmente a la ley. Por ejemplo, en el periodo de la esclavitud, cada propietario tenía que pagar un impuesto sobre cada esclavo, lo que en francés se llamaba el octroi du noir. Y esos propietarios no querían pagar eso, refusaban completamente eso. Y también no declaraban todas las culturas que podían hacer, a tal punto que hay un sendero, hay un camino que atraviesa la montaña, que va hacia el norte, que se llama el camino de los contrabanderos.